Yo también he puesto dinero para colaborar en la manera que sea posible a que salga a la luz todo lo que está ocurriendo en las cloacas de esta ciudad que tanto queremos y que tanto estimamos. Por eso, no solo por fuera, sino por dentro, y empezando desde las cloacas, hay que limpiarla, limpiar Iruña. Yo también he puesto pasta para que metan de verdad a la cárcel a esta peña que nos está robando la vida, porque veo a mis padres trabajar toda la puta vida, trabajando como esclavos y a la gente de mi entorno. Y en total hay una gente que se está enriqueciendo, así que sí, he puesto dinero para que salga un buen documental para que los verdaderos ladrones se vayan a la cárcel. Desde La Voz a Zumbidia nos comprometemos a recoger el máximo dinero posible para que Atea Quirequi pueda producir y distribuir el CD con la información de todo lo ocurrido en el expolio que han realizado UPN y sus secuaces en Navarra. Nos animamos, por tanto, a participar en esa recogida de dinero para que Atea Quirequi pueda realizar ese dinero. Bien, me consta que se está haciendo un vídeo que va a sacar para ahora y para el futuro cómo son los sistemas de corrupción que existen en Navarra. Se está haciendo una recogida de fondos electrónica y a mano y de todas maneras para hacerlo bien. Para hacerlo bien, para hacerlo no solamente digno, sino para hacerlo una cosa que digamos que valga para el presente y para el futuro. Es tremenda personalmente y ha puesto pastas para confundirse. Bueno, yo también he colaborado para que, económicamente, claro, para que todas estas trampas que estamos aguantando en Navarra acaben saliendo a la luz, esclareciéndose y, en definitiva, que los responsables paguen por sus culpas. Yo también he puesto dinero para este crowdfunding, para sacar dinero por una causa que creo que es justa y que, además, ha supuesto un punto de ilusión en medio de toda esta podredumbre y de esta crisis de que, moviéndonos todos un poquito, se pueden hacer cosas y no hay más que ver en qué situación se encuentran en estos momentos los líderes políticos responsables de la desaparición de una entidad tan solvente como Cajaros de Navarra y que era pública y que ha desaparecido. Entonces, animo a todo el mundo a poner un poquito de dinero para hacer posible la realidad de un documental que puede ser importante para el futuro de nuestra comunidad. Yo también he hecho mi aportación económica para que pueda salir la segunda parte del vídeo de los trileros porque queremos que se sepa la verdad y este es uno de los caminos. ¡Ánimo! Yo también he participado en la campaña esta, poniendo dinero, porque al revés que hacen ellos, de lo que hacen ellos, que cogen el dinero de muchos, entre pocos, yo creo que aquí tenemos que hacer lo contrario. Poner muchos el dinero para que una muy buena obra pueda llevarse a la práctica. Con pequeñas aportaciones, pues podemos conseguir un grandísimo objetivo, que es ayudar a que toda esta gentuza realmente deje el gobierno, deje los puestos que tiene y se haga un poco de justicia y limpieza en esta Navarra que han convertido en un cortijo. Yo también he colaborado y también he puesto dinero para poder sacar adelante este documental de los trileros forales para intentar poner un poco de luz a todo este sistema oscuro que tenemos y para poder desenmascarar toda esta suciedad que nos están imponiendo. En la defensa de la unión, digamos que estamos a la información, que nos notamos a la información sobre las fotos, que nos encontramos en la información, el informe de las personas que estamos en la información, y nos encontramos en la información para los que estamos nos ayudando a desanlarse, en la información de las fotos. Si no es por ellos, mucha gente no sabría de esta información y queremos que esta información llegue a todo el mundo, a un país y poner dinero al crowdfunding. ¿Y tú? ¿Vas a consentir que quienes han provocado esta ruina se vayan de rositas? Colabora con Atea Kireki para que este documental sea una realidad.